¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, ahora de... Ya iba a decir de Dragon Ball, ¿no? ¿Por qué Dragon Ball? De Pokémon, que espero que les esté gustando los demás capítulos Y creo que se nos pasó algo por allá, así que voy a platicar con estos tipos... ¿Cómo corría ya? Es que estoy utilizando solo una mano, porque en Instagram, si no me sigues en Instagram, te voy a dejar aquí en la pantalla el nombre de usuario para que me sigas Les dije que si comentaban en mi video un hashtag, los iba a saludar Así que bueno, antes de hablar con estos personitos que están aquí, vamos con los saludos que es para... Juan Sebastián Carvajal, Julio Méndez, Entrenador Pokémon y Cris el Rubio de Anzu Muchísimas gracias por seguirme en Instagram, y bien, vamos entonces ya a empezar con lo que es este video En este cabo queda mucha gente Misty, la líder del gimnasio, suele venir por aquí Oh, ¿has venido sin nadie que te acompañe? Si estás en el cabo de Celeste, deberías aprovechar para buscar compañía Ah... Bueno... Este... ¿Qué era por aquí? Yo no me acuerdo que era por aquí Así que vamos a meternos por aquí para ir a la casa esta del... Donde está el... El Team Rocket Que es esta Ok, antes no nos dejaban pasar, ahora vamos a pasar A esta gente le han robado Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad Hasta nuestra policía tiene problemas con los Rocket Bueno, me parece que esta parte del juego es para avanzar y salir de aquí de la ciudad celeste Y yo creo que llegó el momento No sé ustedes qué opinan, pero llegó el momento Y acá me refiero con que llegó el momento Este... De que llegó el momento Vamos a enfrentarnos a Misty Por ya... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, aquí arriba Ya vamos a enfrentarnos a ella porque... Vamos a guardar ¿Por qué nos vamos a enfrentar ya a ella? Porque ya con la parte de allá del Team Rocket ya nos tenemos que salir Así que bien, vamos a empezar Dice, hola, aspirante al título Un consejo La líder Misty es profesional en Pokémon... Eh... No, es profesional y usa Pokémon acuáticos Puedes absorber toda su agua con los Pokémon de tipo planta O dejarlos hecho polvo usando Pokémon del tipo eléctrico Ok, ya sabemos que Pikachu y... Y Odish ¿Y quién más? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Odish y... Pikachu Y... Y ya Así que bien, vamos entonces Este... A terminar con estos tipos que están aquí Porque son como que el Calis No sé si así me podría referir y que me entendieran Para antes de llegar con Misty Eh... Horshi 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 Ok, es Jigglypuff Mi Jigglypuff es de nivel... Este... Más Pero bueno, creo que él es más rápido Ok No, no creo que me haga tanto... Tanto daño Creo yo sí le hago... Le hago más daño Y usa malicioso O sea... En el... O sea, todavía están teniendo esos... Esas habilidades Yo no... Un golpe crítico Bien, un golpe más y te mueres, amigo Así que voy a hacer mega patada Sí, siempre falla Jigglypuff Mi mega patada Y no sé por qué siempre la falla Pero ahora voy a confiar en él Y yo sé que él puede Porque él es... Él es luchón Así que... Por favor, Jigglypuff Por favor... Eso Eso, está bien Me encanta Bien Con esto nuestro Jigglypuff Va a subir de nivel Así que... Nos dan mucho... Mucha experiencia Voy a ponerle que no Porque quiero seguir con este mismo... Con este mismo Pokémon Así que voy a poner igual Destructor No le voy a poner Canto Porque Canto yo creo que es mi última opción Esto... Este ataque de él Me hizo recordar a Beedrill Que está en la computadora Y que lo saqué Porque... Porque sí Así que... Este... Voy a... Ay, no es que no sé No sé, no sé No sé si anularle Esa habilidad que me hizo Este... No, vamos a hacer Destructor Me vale Ok, mira Falló porque es un tonto Y yo no fallo Porque yo soy... No tonta Parece ser que... Que nos vamos a morir Vamos a ver si con una Mega Patada Subió, ¿qué? Su defensa la subió Sí Ok, sí Mi Mega Patada no le... No lo termina Me voy Ok, no No, no, no Seguí a Jigglypuff aquí Yo recuerdo que el tipo este Que me enseñó este ataque Me dijo que... Ok ¿64? Malditos pobres Ya ni los niños de allá afuera Bueno, voy a ir a revivir Un poquito a Jigglypuff Porque quiero que Jigglypuff Sea como que mi Pokémon Principal aquí Ok, ya estamos aquí por llegar Pero sí Estoy segura que primero tenemos que derrotar a este O esta Soy demasiado buena para ti Misty puede esperar Oh Ok Ok Dominguera, Tiana, Coldin Yo creo que con mi Pokémon Jigglypuff vamos a poder Ok, está usando cosas del diablo Que no me gustan No, no voy a anularle eso Porque... Eso me mata, eh Eso me mata Voy a anularle eso Creo que así servía Mi ataque falló Ay no Creo que ya me mató con eso Creo Bueno, los ataques de fuego No, soy de fuego Y bueno Mega patada Vamos a seguir confiando en esto Me está bajando la defensa Super muchisimísimo Por favor Jigglypuff Mata al pez Sí, genial La mega patada Ah, y fue un golpe crítico Les estaba diciendo Recuerdo que cuando me enseñaron Los tipos Estos hermanos Que estaban peleando Estas habilidades Se supone que Estos eran golpes Que funcionaban más Cuando eran los últimos Los decisivos O algo así Y bueno Parece que sí funciona Porque si lo hago A principios Jigglypuff falla Y anteriormente Quien más ha fallado Es Pikachu En la mega patada Este creo que tiene Mega puño Y el otro mega patada Así que bueno Vamos ya a empezar Este, vamos a ver Si le bajaron mucho A Jigglypuff No, no le bajaron nada Así que bueno Vamos a empezar Ya con esto Hola Hola ¿Tú no eres De por aquí? Los entrenadores Profesionales Deben tener Una estrategia Para sus Pokémon ¿Qué táctica Sigues tú Para atrapar Y entrenar Pokémon? Mi táctica Es la ofensiva total Con los Pokémon Del tipo agua Pues verás Yo el que no me resulte Lo mando a la computadora Ok, solo tiene dos Y se me hace como que Muy injusto Que yo tenga Uno, dos, tres, cuatro, seis Quiero un Stardew Yo Bueno Vamos entonces a Vamos a ser Casi del mismo nivel Casi del mismo nivel Fortaleza Wow Mega patada Adiós Stardew Lo siento Hidropulso Yo recuerdo que Ella nos enseña Un ataque de agua El ataque de Jigglypuff Falló No puedes fallar ¿Por qué? ¿Por qué fallas? Voy a Pokémon No Poción Es que me va a volver a pegar Bueno, a ver Voy a ver si puedo Utilizar Una poción Ahí está Pero sé que me va a volver a pegar Pero puede que Él Sí me va a volver a pegar No, creo que Creo que ya murió Murió este Ya Murió Jigglypuff Adiós Siempre te quise Ok Ahora voy a Voy a Este A poner a Pikachu Porque Pikachu Tiene muy poquito nivel Y creo yo Es más rápido Así que Voy a hacer Un impact Trueno Y ya Muérete Estrella Por favor Yo quiero una En serio Quiero una Un golpe crítico Wow Muy eficaz Aparte que Mi Pikachu Acabo de ver Que es de nivel Es el de los Que tiene nivel bajo Así que Me encanta la idea Starmie Será el próximo Pokémon De líder Starmie Eh no Quiero seguir con Pikachu Yo recuerdo que Esta batalla Estaba más difícil Antes Y ahora no Wow Eh no lo sé Pero quiero paralizar A esa enorme Estrellota No 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 me vas a hacer nada Bueno quizás sí Maldita estrella Del diablo Ok Estos no son todos Los únicos Pokémon Pokémon que tengo Wow Es que es Nivel super 21 Así que a ver Voy a enviar a A ver Voy a enviar a Butterfree Para bajarle un poco A esta Porque no Está super A ver Vamos a confundirla No Deja de usar Hidropulso Bueno no No me pasa Casi nada Maldita estrella No me pasa casi nada Un golpe Crítico Esa Esa cosita Fue un golpe crítico Es que yo quiero Yo quiero Hacer que Se le esté Bajando No No Porque Me sales con un golpe crítico Y me muero aquí Envenenate Envenenate Porque si no te envenenas Bien Bien Voy a cambiar de Pokémon Porque Porque así soy De Este Que golpe tenía Ah Este se podía subir la vida Ahora vamos a cambiar Este Ok Está envenenado Deja de usar Tu maldito Hidropulso A ver No me pasa nada Exacto No es muy eficaz Porque yo sabía Que estos me iban a ayudar Pero quería envenenarte Antes para que te bajaran La vida Así que Voy a utilizar El de absorber Ah ¿Qué es eso? Me aventó estrellitas Es muy eficaz Ok Y mi vida Queda sube Ok Ha perdido energía El veneno resta salud Ya muérete Por favor No recordaba Que fuera tan Usó Superpoción Por Lidermist Odio Que hagan eso O sea No sabes Lo que me costó El veneno resta salud Ok 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 No Como que no está tan mal Esto No está tan mal Pero Star me usó rapidez Maldita tu rapidez Maldita tu rapidez Pero mira que me Como tu vida Maldita Estrella Es muy eficaz Pues es que si es muy eficaz Pero por qué no me sube La vida tanto Como a él El veneno resta salud Espero que ya no tenga Superpociones Misty Porque me voy a morir Aquí Este Polvo Veneno Es que este es el único Ah aquí también hay otro tipo Planta y planta Pero este solo Te duerme Y ese te paraliza Y el único bueno Es este No ya se murió No se murió El veneno El veneno te va a matar Oh sí El veneno te mató Ya ven Mi Butterfree es muy bueno 400 Ah y hubiera sido todo Para Para Odis Wow Derrotaste al líder Misty Maldita Toma la medalla Cascada Para que todos sepan Que me has ganado Orange ganó 2100 Bueno no fue tan difícil La medalla Cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo Del nivel 30 A obedecer Incluido Los forasteros Y podrás usar Cortar Siempre que quieras Puedes cortar Pequeños arbustos Para abrir Nuevos caminos Voy a darte Mi MT favorita Orange obtuvo MT MT03 Ahorita vamos a ver Qué era eso Enseña Hidropulso Yo sé Que Hidropulso Me va a salvar De muchas Usala con los Pokémon de tipo Agua Bueno La verdad es que Cuando A ver Voy a ver Qué me dice Antes Ahorita les cuento Parte de mi vida Con esos juegos Cuando yo le Me dijo lo mismo Cuando Yo estaba Antes de empezar A grabar los videos Estaba viendo Qué versión Jugar Porque pues Obviamente La versión Verde hoja Ya la tengo Súper avanzada Ya gané dos veces La liga Pokémon Creo que me falta La tercera Y es más difícil Aún Pero muy Pero muy difícil Entonces Este Bueno para mí Para mí No quiero decir Que para todos Lo es Pero este Pero acá les estaba Diciendo Y no No terminé Con ningún Pokémon Del que nos dieron O sea En este A lo mejor Utilizo solo a Pikachu Y voy a estar Con otro Pokémon Que me guste Pero vean Tengo A ver Pokémones Tengo a War Turtle Que quizás Quizás me lo quede Un tiempo Pero lo voy a dejar Porque si me encuentro Otro Pokémon Yo recuerdo que me encontré Un Eevee Y lo evolucioné ¿Cómo se llamaba? La salamandra esa Que parece sirena Bueno ese Que estaba bien hermoso Y a ese le puse Hidropulso Yo con ese Ganaba todo Así que yo creo que voy a buscar A ver si me sale El Eevee Espero que sí Espero que sí Porque quiero Ese Pokémon de agua Y O una Estrella O una estrella Voy a ver Pues qué pasa Entonces bueno Yo creo que este video Aquí se queda Porque solamente quiero Quería Matarla O bueno No mate a Misty Pero yo le digo así Que mate a Misty Para después ir allá Con ese Del Team Rocket Muchísimas gracias Por ver el video Hasta el final Por darle like Comentar y suscribirse Todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y me despido Hasta luego